Tomás Castro, Robert Pérez y Brian Floriano son los tres policías caídos a los que se rindió homenaje. Este año tuvo la particularidad que los tres policías que han caído no fue en un enfrentamiento con delincuentes, sino uno fue estando de vacaciones, salvó a una persona en Colombia que se estaba ahogando y se ahogó él. Otro que tuvo que abrir un portón en medio de un temporario, el portón le pegó y lo mató. Pero atrás hay policías caídos justamente enfrentando la delincuencia. ¿Por qué decidió venir hoy acá? Es una pequeña despedida institucional, me estoy yendo. Se supone que constitucionalmente soy el policía mayor, etc. ¿Y cómo se siente en ese rol? ¿No es raro? Sí, pero lo tengo que cumplir igual.